¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para este canal y el día de hoy les tengo la misión número 5, número 6 Les voy a explicar un poco de todo lo que ha pasado el día de hoy Es que he caminado 20 kilómetros, aparte los huevos es prácticamente casi 25 o 30 Y estoy exhausto por eso, ya me imagino que después ya debe venir lo del sorteo Pues bien, el día de ayer he hecho intercambios, he caminado, ha pasado un montón de cosas Aparte de eso quiero enviarle un saludo especial a Gregory que gracias a él he tenido el Arbitar Shiny que tanto he querido Las personas que me siguen en las redes sociales o también que ven los videos saben, saben de que yo no asistí a ese Community Day por motivos de fuerza mayor Y al final no lo tuve, quiero mostrarles eso primero Me olvidé de contarles como ven ahí, encontré un Lunatom, sí, cuando estaba por la noche caminando, siguiendo los kilómetros Y yo le quise transferir a él un im, así que ya está, el Arbitar, ahí está Gregory 80 mil polvos estelares solamente porque ya estamos en el nivel 3, ya va a punto de llegar al nivel 4 Así que con Gregory la amistad está a full Le dimos confirmar, se viene el guapetón, la Arbitar, intercambio de un Pokémon Y ahí está, qué fantástico Y no van a creer, no van a creer de cuánto es este Larbitar Qué hermoso, hasta ahorita no me lo creo Y todavía lo tenía como nombre de José Así que Gregory, muchas pero muchas gracias Y aparte ya no tenía batería como es ahora Ahí está, valorar, maravilla, salud, ataque, defensa, características son realmente impresionantes Así que me imagino 90, 95, 96 quizás por ahí Ustedes que tienen para poder ayudarme, por favor déjenmelo en los comentarios que quiero saber de cuánto es Así que gracias a Gregory tenemos al Arbitar Shiny He encontrado pinecos, pero no han sido tan buenos Pero que con las misiones me pueda tocar uno que sea realmente bueno Y después de haber hecho todo lo que estaba haciendo Nos hemos quedado acá El día de ayer hice la Poképarada Y el día de hoy he abierto, antes de llegar era para grabar eso He abierto una Poképarada más Es nuestra meta el día de hoy Utilizar 25 vallas piñas mientras atrapas un Pokémon Y utilizar objetos para evolucionar dos veces Si se preguntarán qué hago por acá, si solamente puedo hacerlo en cualquier lado Es porque me gusta compartir con ustedes He querido mostrarles esto y vamos a hacerlo así hasta que llegue Celebi Para el miércoles por ahí ya podría hacer la misión 7 y 8 Que respectivamente vendría a ser Celebi Y aparte de eso el grupo de WhatsApp ha funcionado bastante Por los cuales nos vamos a reunir con 3 suscriptores especiales que han venido el día de hoy Estoy con todas las ojeras acá que me pueden ver después del video de Nidos No he dormido nada Ahí están, ellos son Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Los 3 suscriptores que acaban de ver Saluden muchachos Así que vamos a hacer una pequeña incursión de Don Fan Ya que lo tenemos por acá Y como somos 4 no nos va a dificultar en nada Vamos a darle con Don Fan Somos 9 y acá solamente somos 4 Nos están brindando apoyo aéreo por lo que veo Ahora sí, esperemos para darle con Don Fan Listo, ahí queda Hemos ganado nivel de amistad, aumentamos el nivel de amistad Ok, vamos a compartir los códigos por acá 9, ¿de cuánto es? ¿1703? ¿El de ustedes? 1688 ¿81 de tú? 698 Y como me dicen que le de vaya piñita a todos los Pokémon que me encuentro Y lo que me conviene es que salga Y, ok, supuestamente debe haber sumado una Ya lo voy a ver después No, 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 ahí está Ok, otra vez, ¿no? Vamos a darle ahí Otra vez la vaya piña Y Qué buen tiro Bueno, para mí ha sido un buen tiro 1 2 Y nada ¿Se quedó en el mundo de ustedes? A ver, ahí otra vez Ahí está, un tiro genial Vamos 1 No Me conviene al menos en cierta parte de que no se quede Y 3 Ahí está Se quedó Don Fan Y listo 4 bellas piñas utilizadas Así que sí les cuento este pic 20 minutos después 2 horas después ¿Qué pasa en la ambulancia? ¿Qué pasa en la ambulancia? Mañana sin falta 3 horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Y ya bueno, ya que me han subado las bellitas piñas Vamos a caminar por todos lados Para poder completar las demás Y hacer las pequeñas evoluciones Vamos a valorarlo Maravilla Defensa Y bueno, está ahí No voy a decirle que no Ah, si es bueno ¿Dónde estás amiguita? A ver Ahí estás Va muy bien Vamos a darle la valla a piñita Y ahí está el tiro Va perfecto Que se quede 1 2 Y 3 Se quedó Cliffady Nos llevamos Bueno, la dejamos por ahí en el camino Con tal de que nos sumen las bellitas piñas Y ya que hablábamos de la cuarta generación en el anterior video Justo acaba de salir un Swinu Ahí está Va Perfecto Y llevamos 6 Uh, que lava A ver No No quiere quedarse Ya está 8 Y no Nada bueno Uh, a ver Si es Y no No es Shiny Vamos a agregar códigos 17 40 55 23 09 Ahí está ¿En serio? Tiene que ser todo ahí ¿Dónde está? No lo veo No, no No me sale ¿Dónde está? A ver, sal No me sale Y no salió el efecto que te hizo O sea, no salió las estrellas O sea, salió el barrido Nada más Nada, ustedes Tampoco Ya quedó azúcar rápido De normal ¿No era Shiny? El tuyo tampoco era Shiny Te de Ursa Que acaba de salir Maravilla, salud, ataque, defensa Debo decir que eso Debe ser un 93 Por ahí Es lo que me imagino Un 94 Estoy juntando ahora sí de 90 Todavía no es de 100 Pero al menos hay de 90 ¿Intercambio? 20.000 espinda Con un ibi Y se cerró Confirmar ¿Estás seguro? Yo sí ¿Estás seguro? Yo no salgo Con fe de que me salga De este ebay 93 O un poco más Yo sé que quiero otra vez Con poco plano normal No, normal Y a ver, pero ¿De cuánto es valorar? Ah, nuevo registro Ahí está Ah, yo no tengo Nuevo registro ¿Es malo? Malazo ¿Y tú y el tuyo? Mi 40, mi 40 Mejores, salud Más o menos de 80 80 ¿Y el tuyo? ¿Caramelo? Caramelito Creo que nos queda dos por ahí Ahí está Listo, un tiro excelente Creo que tengo unos 23 24 por ahí Que estaba cargando Y listo, ahí está ¿Cuánto es? ¿Cuánto me queda? A ver Sí, uno más Y luego hacemos las evoluciones ¿Y qué tenemos por acá? ¿Midrius? Y no, nada bueno La cosa es que nos falta solamente uno Para poder llegar a ese nivel deseado Para poder completar estos Y ya mañana seguimos con todas las Poképaradas Mi eclosión a un huevito de 5 kilómetros Vamos Listo, a ver Maravillas Ataque Eh, no Es un grandioso caramelo Nada más ¿Y tú eres el último? ¿Tú eres el último? Sí, creo Y de 11 todavía Como para no hacer mucho drama con esto Listo Ahí está Es el último ¿Queda o no se quede? No importa Y bueno, se quedó Ya está Va, muy bien Listo Y tenemos las 25 vallitas completas Y... No No me parece Ahí está Vamos a utilizar los dos objetos ahora para evolucionar Y los stickers quedan fantásticos Miren que hermoso Bueno, atrás ni siquiera se ve lo de Apple Pero se ve más el sticker Y eso me gusta Y bueno muchachos Ya llegando a la parte final de esto Tenemos el reclamar recompensa Y usar tu objeto para evolucionar un Pokémon Así que bueno Vamos a poner acá a Sizer Vamos a buscar uno El de acá Ya que tengo la piedra evolutiva Vamos a darle este nuevo registro Ya que nunca he tenido a un Sizer Ven amigo ¿Qué me dices? Y... Todavía no Ahí está Tenemos al grandioso Sizer Listo Y eso es un nuevo registro Jamás Jamás He podido completar uno Listo Nuevo registro Con Sizer Y aparte... A ver, a ver No me acuerdo No me acuerdo de cuánto era Ah, no le parece No importa Pero al menos tengo un Sizer Y como un nuevo registro Le vamos a dar ahí Y a ver Ahí está Listo Utilicé un objeto Y qué más No tengo No tengo a Kindra Creo S La S La S Ahí está Sidra No, no tengo un Kindra Así que vamos a darle Y listo Utilizamos los dos objetos Y volvemos a tener nuevamente nuevos registros Va, qué grandioso y qué perfecto es esto Un día con nuevos suscriptores Que estoy conociendo Así conforme a las caminatas Como les digo En Whatsapp Ahí está Uy, qué hermoso Otro nuevo registro Qué fantástico es esto 147 Vamos a valorarlo Está por encima de la media Bueno, no importa Y listo A ver ahí Y tenemos los reclamar recompensa Ya está Y listo Ahí tenemos todo Completado Vamos a reclamar recompensa Y reclamamos la recompensa Y ahí nos quedamos El día de hoy En la misión 6 Con dos paradas Nos faltarían 5 días más Como para ir a la séptima No sé qué tocará en la séptima Porque ya hemos pasado Todo lo que les había anunciado En el primer video Con las misiones de Celebi Ya tenemos la vallita piña plateada El cual nos va a dar Más ratio de captura Y aparte más caramelos 1.8 Como para ser exacto Un atón que registré ayer Y me olvidé de darle favorito 1.353 Departamento Lima Perú Anillo Ignio Qué grandioso Hemos tenido nuevos registros Nuevas cosas Nuevo todo Y un Heracross Como para terminar el día Con 1.420 Y no se quiere quedar Bueno Ahí está Heracross Y ya está Un espectacular día De acá De acá No sé qué vamos a tener Creo que voy a tener que ir a los nidos Que les mencioné Para poder buscar Los nuevos Shinies Que han salido Ya Fantástico Y nada más muchachos Este ha sido el video Del día de hoy No olvides suscribirte Puedes hacerlo en la parte de acá debajo Es sumamente gratis Darle like a este video Si me apoyas un montón Ya sabes que otras personas Vean este video Al igual que tú Déjame en los comentarios Lo que tú quieras Estoy para responderte A la brevedad posible Después de este video Viene el sorteo Que ya debe haber iniciado No sé si ya pasó Pero te dejo ahí En la descripción Para que puedas ir a ver Si eres uno de los ganadores Te habré enviado un mensaje Por ahí Si eres uno de ellos Y puedes revisar ahí Todo lo épico Que va a pasar Muchas gracias A todos los que asistieron El día de hoy A Frank A Luis Y a Leonardo Por estar En esta caminata De buscar a Celebi Hemos tenido Muchas cosas más Cambios Los códigos de amistad Y nada más muchachos Ese ha sido el video Del día de hoy Y yo me despido Yo soy José Du Esto es José Du Games Y nos vemos En el próximo video Chao